Antonio Salaverría, expresidente de ARENA, demandó al empresario Juan Wright por el delito de difamación. Específicamente, la denuncia se refiere a las declaraciones en las que Wright aseveró que Salaverría no fue responsabilizado por el desvío de los 10 millones donados por Taiwán durante la presidencia de Francisco Flores, a pesar de su posición en el partido durante ese periodo. En mi gestión jamás entró un dólar proveniente de Taiwán y mucho menos ilícito de ninguna manera. El señor Juan Wright era el tesorero de ARENA cuando entraron esos fondos por el responsable CEL. Él se quedó y manejó los fondos que entraron en enero también. O sea que él sí es el responsable total y absoluto del caso. La defensa de Salaverría aseguró que esperan una disculpa pública y compensación económica por las acusaciones. Que él acepte de que nifamó y que pida disculpas. Que se retracte del dicho que pida disculpas. Y como todo élite genera también una responsabilidad civil, también que se le excepcione de comprobar al tribunal, lo que estime conveniente por el cambio de honor y el prestigio de la guerrilla. Pero estamos estableciendo nosotros, estamos solicitando que sea por un millón de dólares. Wright fue condenado civilmente el pasado 3 de noviembre por el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, precisamente por su vinculación al caso Taiwán cuando él era tesorero del partido tricolor. Para la Prensa Gráfica, Ernesto Maya.